Música Hey que onda, que tal señores, como están? El segundo de Falta 90 Bienvenidos al vlog del día de hoy Nos vemos En la terminal central del sur Que es pues la de Tasqueña Y por qué venimos acá anda? Bueno, pues porque ahorita vamos Para Cuernavaca Se preguntarán Que chingados Va a ser de la Falta Para Cuernavaca Pero ahorita lo que voy a hacer es Ir a A Aravina Para firmar las playeras de AGE Porque ya están listas Las que ustedes compraron para apoyar el Championship Bueno, esas playeras hay que firmarlas Claro, las que las pidieron firmadas Y este Música Y el producto que puedo comprar No es más allá Este Entonces pues todo Tenemos que firmarlas Y hoy es Lunes Pero si se preguntaban Bueno, no me voy a apurar Creo que ¿Por qué la gente? Te creen tan feo O no? Estás grabándose como que Ay, sorprendido Qué va a ser Bueno, no me voy a apurar Porque son las 10.24 O traigo un retraso de 20 minutos Se supone que a las 10 tenía pensado salir Pues bien, no se puede Entonces voy rápido a comprar Y vuelve a tomar cliente Que lo compré allá En Pullman Y bueno, vamos a Cuerna A ver si me va mucho mejor que la vez pasada que fui Que me llevo una muy mala experiencia Queremos que esta vez nos vaya bien Que no, la pude Llegué por debajo Bueno, no sé Espera que viene Pase por mí Si ya tiene terminal todavía No sé si va a llegar Bueno, voy a salir a ver si está de fuera Porque eso no puede pasar ¿Vale qué onda? Bueno, pues el video no estaba Estoy marcando a ver qué pedo ¿Qué onda camarada? Pues ya van La que dice el Miner Que 5 minutos llega Me di la vuelta Porque me dejaron de aquel lado Y voy a esperarlo aquí en frente Donde está la calle como que principal Para que el wey no batalle Y me voy a poner por ahí Y bueno, pues a ver qué onda Vamos a que en Cuerna El Miner me mintió No viene por mí No hay llegada Dine, no me abandones aquí por favor No viene, man No se ve qué pedo Ven por mí, Miner, por favor Mi bus No hombre, se partieron la madre Con la marca de ese autobús Mi bus No puedo, wow Miner Apúrale, Miner, por favor, carnal Miner Bueno, más de ya regresamos Y el Miner sí pasó por mí No me abandonó en la terminal Ahí está Le dijiste que te iba a abandonar Sí, güey Estamos haciendo, anda Los pedidos Miren De toda la gente que pidió Las playeras de AG Estamos haciéndolo Y también para los que pidieron Playera firmada Las estamos firmando Para que ustedes vean esto Se supone que a lo mejor Ya tienen su playera en la mano Pero ya los que no la pidieron firmada Se la pelaron, carnal Sí, pero Este, yo creo que sí Pues qué chingón O bien, es un desmadre No, no es tanto desmadre, güey Si nos organizamos bien Sí, está Creo que va bien organizado, güey No pañar la pena Nuestro sistema rudimentario Pero no pañar la pena Nuestro super sistema De organización De organizamiento Dijo un cabrón Este Casi de carnal Gorra y playera La gorra negra Y playera negra En talla chicas La gorra negra Me agarras Y playera negra chica Tienes tú ¿Van firmadas? Es de mujer, güey Cargastas es de mujer, ¿no? Sí Y ahora nada Mandando una de chiquita, cabrón No, no, firmadas Ay, qué bueno, cabrón Ah, güey Nada más en la bolsita For the win Y ahí va el perro ¿Cómo se llama el perro, güey? Beto Se llama Beto Perdón para todos los Betos Perdón para todos los Albertos Seguidores de los canales Güey Mi bisabuelo Se llamaba Macario, güey Creo Creo, güey No lo conocí Pero mi mamá cuando me dijo Ay, está bien bonito tu perro Se llama como tu bisabuelo Y yo Qué chingón el nombre Es que, güey Yo le quería poner Mac Pero le iban a decir Ay, eres pinche fan, güey De Apple Y por eso le vas a poner Mac Y la chingada Dije, no, pues le pongo Macario Y de cariño le digo Mac Y así lo van a estar mamando Ajá Y me funcionó Hasta ahorita me ha jalado muy bien Bueno, vamos a seguirle este pedo Nos damos en un ratillo más Y les avisamos cuando ya terminemos todo En unos 20 minutos Bueno banda, pues son Las 7 de la tarde 7 de la tarde con un minuto Y todavía no acabamos Y chequen el desmadre Qué hay Cada bolsa que ven Es un pedido de cada uno de ustedes Están perfectamente selladas Herméticamente Al vacío Al vacío Este, y traen el número de pedido Para que no se haga bolas Y todo, cada uno de los que ven Es un pedido Y hasta ahorita hemos hecho un buen Entonces, pues si está Algo cansado del pedo ¿Cómo tienes, carnal? Ya, ya no quiero Ya no quiero Ya estuvo, ¿va? Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Bueno, ya andamos bien cansados Este, yo esperaba estar Viendo como a las 7 Cosa que no pasó A ver si a las 8 Se me hace Y llegaría al DF A las 10 más tarde Creo que estaría allá Está cabrón Y mañana la pinche grabadera De videos otra vez Editar, subir Y miércoles entrego mi compu Y miércoles, por decirlo así Miércoles en la noche Por decirlo así Nos vamos Está cabrón Y bueno, vamos a seguirle A ver qué onda Si está cansado del pedo este ¿Qué onda, banda? Bueno, pues ya Terminamos Después de un chingo de tiempo Ahí está todo el desmadre Bueno, este desmadre que ven así Nosotros lo hicimos No es que así estaba Todo este desmadre Es organizado por nosotros Si usted quiere este desmadre En su casa Llame ya Lo podemos ir a hacer ahí Este Y bueno Otra cosa, banda Es que sobrearon algunas Que por ahí unos pedidos No Se procesaron bien Vamos a poner así Fueron profesional Este, entonces Para cuando ustedes ven este vlog Se supone que nosotros Estamos en Los Ángeles Y ya les debió haber llegado Ustedes su playera En caso de que no les haya llegado Este, por favor Comuníquense con Elvina De igual forma Como hicieron la compra Hasta por Facebook Comuníquense Obviamente Hay un Este, ya historial De que ustedes Hicieron una compra Y acá tenemos otro historial De los productos Que ya se enviaron De los clientes A los que ya se les surtió Entonces Si no les llegó Este, pues por ahí hubo unos errores Ya saben que Fueron un chingo de correos No le hagan de pedo No son tantos Son como 10 Sí Porque yo pedí unas de más Pero por ejemplo esta Esta es talla chica Azul Yo no pedí esta Entonces esta es de alguien Es de alguien Que no tengo A quien enviársela Entonces esta probablemente Quien pidió una talla ¿Qué es? Ese Talla S Ah, miren Eso ustedes no lo vieron En las playeras Ah, sí Esto no lo sabían Pero las playeras Traen esta etiqueta especial Quizás este game Dice la talla Y se hicieron especial Call of Duty Championship 2014 Gracias por su apoyo ¿Eh? Para que vean Esa madre de la fin Surprise para toda la gente En todos los que No compraron la playera Pues Pelation Cuatro Seguiden para la siguiente Tanda que se vaya a armar De playeras Y pónganse al pedo Porque están chidas Bueno, voy a ver ¿Qué onda? A ver si ahorita un rato Yo ya me voy Diez tardes son Y tengo que llegar El Macario no lo ha comido Entonces tengo que darle A comer al Macario Sí, bueno Quiso almorzar el güey Y como ando viéndolo De las horas Para sus comidas Se chingó Y ahorita hasta la noche Entonces Es Es parte de Que Este De amaestrarlo Que sea un perro ejemplar Que habla ¿Eh? Qué pedo Va a hablar el puto Esa era las vocales Bueno, mande Tornillo Vamos A ver qué onda ¿Qué onda? Pues ya voy Estoy saliendo de acuerdo Son las 9 y 5 de la noche Y es de tarde Creo que voy a llegar A mi casa Voy a ir llegando Como 11 y media Pero Ya ven Lo pensamos por ustedes Cabernas Eh Y bueno Pues ahorita un rato Les aviso Espérame que tengo un largo trayecto Porque tengo que llegar a terminar Y aparte Se ha puesto Un buen caso El metro Que son como Siete estaciones Es un chingo Como El agua Vamos a cerrar Todo Hace tiempo No lo vemos Así Me dice Para la casa Acá Acá Bueno 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 señores Pues ya regresé De Cuernavaca Ya sé Acá en Casita Al fin Uff Fue un Viaje express No de tiempo Sino de que únicamente Fui a hacer lo que Lo que tenía que hacer Y regresé O sea no hice absolutamente Nada más A pesar de eso Si me llevó bastante tiempo Este Llegué ya como a mediodía Antes de mediodía Y regresé aquí A las Once de la noche Aproximadamente Y Todo el tiempo Lo ocupamos en eso En hacer sus pedidos De playeras Toda la gente Yo quedé conmigo Y le echaron la mano En eso Este Ir a firmar Los que pidieron Que les firmara su playera Pues muchas gracias banda Gracias por permitirme Echarles a perder Sus playeras Con pinches rayones Este Pero bueno Lo bueno que ya quedó todo Ya nada más Seguimos que me encargar De mandarlas Y Y pues ya Ando muy contento Porque faltan En realidad ahorita Haciendo las once Cuarenta y uno Estamos todavía Veinticuatro En unos minutos Vamos a estar veinticinco Y faltarían Dos días señores Para irnos a Los Ángeles Ando bien emocionado Como ustedes ven este video Yo ya voy a estar en Los Ángeles Pero ando muy muy emocionado La verdad Por ir Creo que ando bien bien emocionado Este Me da mucho gusto La verdad No tengo como Como así como que Explicarles O expresarles Lo que siento Se siente muy padre Me da mucho gusto Que todo el equipo Tenga su visa Que Que vayan a poder A dar un Un buen papel Esperemos Y poder Bloguearles Allá O sea Banda He compartido con ustedes Más de Ya casi Trescientos días De mi vida He compartido Más de la mitad Del tiempo Que he vivido Aquí en el DF Este Hemos compartido Muchas cosas Hemos vivido Bastantes cosas Hace poco En un sistema Un suscriptor Con un amigo Considero Suscriptores Como mis amigos Por eso digo Siempre Que son amigos De YouTube Este Un suscriptor Me dijo Oye güey Cuándo fue la primera Persona que te Reconoció en la calle Y no supe responder Y dije No güey No me acuerdo En eso Después de dos días Veo que alguien Le da like a un video A un blog viejo mío Que se llamaba Este Primera vez que me subo Al metro Algo así me subí Al metro O sea me subí Al metro Entonces lo checo Y me doy cuenta Que en ese Vlog Fue cuando me Reconocieron Mi primera vez En la calle O sea Ustedes a lo mejor Pueden decir Eche falta Mamón Pero Güey No manches O sea La primera persona Que te vio en la calle Y que dijo Güey Toda esa falta Güey Que pedo Eso es como que Muy chido He compartido con ustedes Un chingo de momentos Un chingo de cosas Un chingo de Experiencias Vivencias Etapas Eh Tristezas Alegrías Emociones Puta No Un chingo de pendejadas También Pendejadas Este Y la verdad No me canso De bloguearles No me canso De decir Lo agradecido Que estoy con ustedes Siempre Por Por regalarme Sus likes Por regalarme Sus comentarios Siempre 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 En cada blog Les digo Banda Muchas gracias Por todos Sus likes Si se dan cuenta Siempre les digo Porque para mi Es muy importante En los likes En realidad Nosotros no nos pagan Por likes Muchos de ustedes Lo saben Pero sus likes Es el motor Para poder seguir Subiendo videos Como lo hablé Si no lo han visto Vayan a ver Es un blog Que se llama Teoría de los likes Está como Menos de 10 blogs Anteriores a este Hablo un poco Acerca de Porque es importante Un like Al menos para mi Porque me importa Tanto un like De ustedes Pero bueno Pues aquí dejamos Este blog Ojalá que lo disfruten Con ustedes También los sigo Está en Los Ángeles Espero Si Dios quiere Y todo sale bien Ojalá que estemos allá Pero Bueno No me olvido de ustedes Créanmelo Me llevo mi cámara Me llevo mi memoria Me llevo todo Para poder darles Lo mejor De mis experiencias allá Para poderlo Guiarles todo eso Para que lo puedan disfrutar Y pues listo Gracias por todo banda Muchas gracias por sus likes Por sus comentarios Por suscribirse A la gente que son nuevos Muchas gracias A la gente que arrola Los blogs en su red social De verdad Infinitamente gracias Y es una mejor Carta de recomendación Que la que hacen Ustedes mismos Muchas gracias Cuídense mucho Bye